¡Qué bonita campanita! Se repican desde ti, también se repican todas ya acordándose de ti. ¡Qué bonita campanita! Se repican desde ti, también se repican todas ya acordándose de ti. Triste, triste, mi corazón estará. Por una joven que yo amo que se llama Soledad. Triste, triste, mi corazón estará. Por una joven que yo amo que se llama Soledad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.